Ronda de Lambada, última pareja de la noche antes del duelo y resultados. Exactamente, última pareja, Susana González, José Enrique Barrera Suárez, última Lambada de la noche. Ganadores de tres primeros lugares están en la pista, Enrique y Susana, dinos Enrique cuando estén listos. Vamos entonces, a bailar. A bailar. Chorando se fue, que un día suave me fez llorar. Chorando se fue, que un día suave me fez llorar. Tanto sonar, partaré enamorar, o amor vais perder encontrar. A bailar estaré, ao lembrar ese amor, por un día, un instante voy. Chorando se fue, que un día suave me fez llorar. ¡Bienvenido! Música Ahí está Enrique Barrera del Distrito Federal y Susana González A la línea de jueces, última calificación de esta noche Suerte a ellos, y empezamos con Félix y su voto secreto Susana, Enrique, qué sensual, Susana, usaste tu espalda, tu arco, usaste caderas Y se veían muy coquetos, muy calientes, muy lambadas Muy qué, Félix, Félix Cálidos, mejor di cálidos que calientes Cálidos, perdón, digo calor, muy cálidos, perdón Muy calientes, muy calientes, muy calientes, mi querida amigas y cielos Edith Este, yo siento que todas las parejas han iniciado muy bien Y como que se van desinflando, como que hay algo que en el ritmo no logra De prenderlos, sin embargo, sí estoy de acuerdo, sí han estado muy sensuales Y al revés de Félix, siento que usaste demasiado la espalda, te ibas muy atrás Pero, indudablemente han sido muy... Tiempo Cachotas Ocho ¿Qué dijo? No dije nada, no dije nada ¿No dijiste nada? Bueno, Roberto Mechuto Yo sabe que dije nada Adelante Esto, primero que nada, después de haber hecho el merengue, entiéndeme, este es un ritmo que no tiene la misma intensidad del merengue Por eso que nosotros nos sentimos en este momento muy bajos Pero de todas maneras, la interpretación fue estupenda Un ocho Y Emma Pulido va a cerrar la ronda Adelante Me gustaron, estuvieron cálidos, estuvieron bien, muy finos Me gustaron tus arqueadas, son las que lleva la lambada, me gustó tu movimiento Nueve Les dan un nueve, perfecto Pásela Camerinos, por favor Señoras y señores Gracias